¡Hola, Blue! ¡Cuidado! ¡No, Blue! ¡Aplastaste a alguien! ¿Estás tan feliz después de dejar tieso a alguien, Blue? ¡Qué horror! ¡Hola, Orange! ¡No te lo comas! ¡Es muy picante! ¡Eso te pasa por Glotto! ¡Hola, Green! ¡Green, no! ¡Cuidado! ¡Green Kawaii! ¡Está de otro nivel! ¡Hola, Purple! ¡Cuidado, Purple! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuidado, Red! ¡Eso va a explotar! ¿Y explotó?